Primero lo recibimos como una decisión política, de darle una solución a algo que hace mucho tiempo se posterga. Ya el debate en Argentina de si los bancos pueden o no prestar a largo plazo y ya es muy recurrente. Entonces acá lo que hubo, así como fue con los créditos bicentenario, donde se innovó y donde se hizo fondear a través del mismo Banco Central esos créditos de largo plazo, aquí también. El Banco Central direccionó el crédito, por supuesto un monto muy bajo para lo que son los depósitos, es el 5%, y donde le puso también condiciones de préstamo. Y creo que es muy claro que el costo a los cuales los bancos se fondean está por debajo, por supuesto, de la tasa que se va a poner para estos créditos, que sí que tampoco el banco tiene una pérdida. Lo que sucede, primero, muy bajo dentro de su cartera el índice que se les pide, y segundo, según se presta el 15%, ustedes miren a qué tasas se fondean los bancos hoy entre las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, que prácticamente no tienen costo, creo que le da a los bancos también, sobre esa parte, hasta rentabilidad. Lo que es claro, que un país que como la Argentina, solamente el 3% del producto bruto, financia e inversión, es un país que no puede desarrollarse. Es decir, insisto, Brasil, solamente un banco presta el 12% del producto bruto brasileño a la inversión. Entonces, cuando uno mira hoy, que en la Argentina, solo el 13% del producto bruto, todo el sistema financiero, es lo que presta al sector privado, comparándolo contra el 70% de Chile, 50% de Brasil, el 100% de los países desarrollados es nada. Y cuando uno después analiza ese 13% y lo desagrega, solamente el 13% financia e inversión, el resto financia consumo. Bueno, no hace falta entonces hacer un análisis muy profundo para saber que si uno además financia consumo y no financia inversión, lo que está generando es una demanda que no puede ser satisfecha por la oferta interna. Un 30% de proyectos que tienen las pymes que se están suspendiendo por falta de financiamiento. Así que pensamos que una herramienta como esta, que va a costar, yo digo, porque las pymes tienen que ir a golpear a los bancos, ningún banco va a hacer una promoción de esto. Cuando uno mira las promociones de las líneas de crédito, son para comprar autos, electrodomésticos, lavar ropa, promociones en tarjeta de crédito. Esto, fíjense ustedes, que gastan mucho en los medios. Cuando financiar estos créditos, pero promover estos créditos, no creo que esté en la iniciativa de los bancos. Así que tenemos, sabiendo que existe, tenemos nosotros que ir con más insistencia a pedirlos. ¿Qué es los créditos PROCREAR? Precisamente, a diferencia, que usted me mencionaba, de Europa, es dos caminos distintos para un problema de caída a nivel de actividad. Uno va al ajuste, a restricciones de la demanda, y acá es un crédito, digamos, un camino anticíclico. Es decir, promover demanda. Hay una diferencia conceptual muy fuerte. Así que compartimos ese criterio. Nosotros decimos que más que enfriar la economía, lo que hay que hacer es calentar la inversión, calentar el nivel de actividad. Entonces, el efecto multiplicador de este plan de viviendas en nuestro sector, que es el industrial, es enorme. La industria de la construcción lleva a toda la industria, desde la siderurgia, el cemento, hierro, vidrio. Así que es muy impulsor de la industria nuestra. ¿Qué es la industria? La industria de la construcción lleva a toda la industria, el campo de viviendas en el interior, el campo de viviendas en el interior, el campo de viviendas en el interior. Gracias.